12 hermanos Semblanza ¿Qué tal amigos de 12 hermanos? Bienvenidos a una semblanza más de este programa Y bueno, como pueden ver ustedes tenemos nada más y nada menos que uno de los símbolos No nomás del Necaxa, sino del fútbol mexicano Oscar Conejo Pérez Muchísimas gracias Oscar por estos minutos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y gracias por invitarme Oye, pues aquí hablamos más de la persona Aunque siempre acabo hablando de fútbol, ¿verdad? Pero empezamos a hablar de la persona Conejo, platícanos cómo iniciaste tú el fútbol Cómo fue esa infancia del Conejo que dijo Yo voy a ser portero y voy a ser jugador profesional Sí, bueno, fue una infancia muy bonita Una infancia donde si no tenía todo, veíamos al día Pero el jugar al fútbol y que mi familia estuviera bien Bueno, eso me tenía bien, ¿no? Así que desde chico empecé, ¿no? Desde chico empecé jugando en la calle Jugando con los compañeros Jugando en el barrio, como le llamamos Hicimos un equipo ahí, la cuadra o la colonia Hicimos un equipo y había torneitos en algunas canchitas Por donde yo vivía allá en el DF Y bueno, ahí empezó, ¿no? Eso a nivel así amateur, ¿no? Después, más adelante, pues hubo una oportunidad de probarnos en Atlante Un amigo y yo, su tío entrenaba a un equipo de Atlante Entonces me invitó, oye, ¿quieres ir? Está bien, vamos, vamos Yo lo hice porque me gusta el fútbol, porque me gustaba jugar Yo, la verdad, no sabía si iba a llegar a ser profesional Yo no sabía si iba a estar en alguna institución muy importante La verdad es que era, pues, nada más el hecho de jugar al fútbol, ¿no? ¿A los cuántos años fue? Eso fue como a los 13 años, 13, 14 años Y bueno, fuimos, hicimos prueba Una anécdota, ¿no? Llegué y como yo veía, pues, que los porteros estaban completos Yo decía, no, pues, ¿cómo le voy a hacer? Si ya están ocupados los lugares, ¿no? Pues yo llegué y, pues, según yo era lateral, ¿no? Y ahí me ponían de lateral, ¿no? Pero, pues, sí seguía entrenando, pero no me decían nada, ¿no? Después se lastima un compañero ahí No puede jugar y no nos acompletamos Entonces yo ahí levanto la mano y le digo Oye, pues, yo me pongo, ¿no? Entonces ya cuando me ven jugar y eso Me dice, bueno, ¿por qué vienes de lateral? Si lo haces bien de portero Le digo, no, pues, es que pensé que ya estaban los puestos completos Y, bueno, buscaba otra posición Pero tú eres portero Le digo, sí, yo soy portero Entonces desde ahí empecé ya a nivel club Ya a nivel más organización Un equipo más hecho, ¿no? Más completo Oye, ¿y cómo fue tu llegada a Cruz Azul? Esto me dices que pasó con Atlante ¿Cómo es que llegas a la máquina cementera? En Atlante duré aproximadamente cuatro años Cuatro o cinco años A los dieciocho Hubo problemas con la escuelita Atlante de primera división Que en ese tiempo estaba en primera A No reconoció al equipo Así que, bueno, se separó el equipo de Atlante Pasó a ser de otra De promoción deportiva Y hubo problemas Después ahí nos fuimos a probar El entrenador que estábamos Nos comentó, bueno, aquí es ir a tocar puertas No se desesperen A lo mejor en algún lado algunos se quedan A lo mejor no se quedan No sabemos, pero no se desesperen Y vamos a tocar puertas Y vamos a tocar puertas en lo más alto En lo más alto Y después de ahí Pues nos vamos acomodando Donde, o sea Él se refería a lo más alto En primera división Después en reserva Después en segunda Así, ¿no? Entonces, que era cuestión de buscar Entonces fuimos a buscar Justo fuimos a Necaxa Así es El primer día hicimos fútbol Compañeros y yo Nos dan las gracias Nos dicen que no el primer día Nos fuimos Después fuimos a Toluca Este, por X o por Y Tampoco se pudo Había posibilidad Pero en ese tiempo Si se quedaba el señor Raúl Cárdenas Podíamos quedarnos en la institución Al final lo cesaron Se fue No pasó nada Y después este Llegó a Cruz Azul Llegamos a Cruz Azul Éramos seis Seis chicos Eran cinco y yo, ¿no? Éramos seis Nos fuimos a probar Nos dejaron a probar ahí Con todas las sucursales de Cruz Azul Porque no había nadie de fuera A nosotros nos dieron la oportunidad De probarnos Y ahí empezó Empezamos a Le empezaron a dar las gracias A algunos compañeros Después este Nos fuimos haciendo menos Hasta que a mí me pidieron ya Mis documentos Mis papeles Y bueno, pues imagínate Qué alegría, ¿no? Estaba feliz De que De que me dieron la oportunidad Y de que me estaban aceptando En Cruz Azul, ¿no? Oye, y Llegas al primer equipo Y es comer banca Un rato más, ¿no? Unos años más Lo recuerdo bien Que Oscar Pérez Pues tuvo que aguantarse Y se aguantó Como dice mi abuelito Como los meros machos, ¿no? Sí Sí, sí fue una etapa difícil Pero mira Me siento afortunado Porque cuando llego a Cruz Azul El siguiente año Paso el primer equipo Bueno, a los cuatro meses De llegar a Cruz Azul Salgo a la banca Del primer equipo Por 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 Algunas cosas que pasaron Este Uno de los que estaba De titular Se lastimó Se van recorriendo, ¿no? Entonces salí a la banca Luego regresé Como Como tú mencionas Al siguiente año Debuté Todo fue muy rápido Entonces Después nos dan la oportunidad A un compañero de a mí Y Y el equipo no anduvo bien Yo anduve cometiendo errores Y bueno Obviamente regreso a la banca Y prácticamente ahí paso Cerca de Imagínate Debuté a los 20 Y fui titular a los 25 Entonces cerca de 5 años ¿No? 5 años me la pasé ahí Tratando de buscar la oportunidad O O las oportunidades que me daba Pues tratarlas de hacer Lo mejor posible Para ir Llenándole el ojo Al técnico que estaba A la directiva Al club Y bueno Poco a poco se fue dando todo Porque es un condimento más ¿No? De estar Digo Con todo respeto Que nos merecen Todas las instituciones Pero estar en un equipo Como Cruz Azul Que pesa Que es una referencia En el fútbol mexicano Pues tienes ahí Las lupas De cerca ¿No? De lo que estás haciendo De tu accionar Sí Si no No es fácil No es fácil Este Pues si te aceptan En la institución Y si Pues tú cumples Tú tratas de hacer las cosas Pero Pero el llegar al primer equipo Pues era distinto Hoy me parece que es mucho más Este No sé si fácil No sé si sea la palabra Pero Pero hoy se te pueden dar más Las cosas para llegar ¿No? Antes era muy muy difícil Este No tan fácil Te dejaban el puesto Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul Sí No fue fácil Pero yo creo que En base al trabajo En base a la dedicación En base a que A que tengas paciencia Y siempre a tratar de superarte Yo creo que puedes conseguir las cosas 12 hermanos 12 hermanos Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!